Pues perdonen que sea machacón, no voy a decir que en todas lo mismo porque efectivamente no vamos a hablar en orense de la pesca, pero creo que la imposición de la Agenda 2030 es letal para Galicia y es letal en el terreno industrial, en el terreno agrícola y en el terreno de la pesca. Yo creo que es fundamental porque afecta precisamente a las oportunidades de los jóvenes, afecta a la despoblación y yo creo que eso es lo esencial en estos momentos. Es verdad que no son solo las políticas autonómicas las que pueden revertir eso, es la política europea, por lo tanto estas elecciones van a ser decisivas, pero no tengo ninguna duda que las elecciones europeas que afrontamos dentro de tres meses van a ser absolutamente decisivas, las más importantes en mucho tiempo, van a ser históricas para poder cambiar el rumbo de Europa y para dar prosperidad a las naciones europeas, respetar su soberanía y dar prosperidad a muchas regiones de gente trabajadora y laboriosa como lo son los gallegos, que en estos momentos no pueden salir adelante en muchas ocasiones porque no hay ayudas al emprendimiento, solo hay subvenciones para cosas improductivas, solo hay gasto político pero no hay ayudas al emprendimiento, no hay rebajas fiscales y hay todo tipo de trabas, de papeleos muchos de los cuales, insisto, vienen de las políticas europeas, que votan los mismos que gobiernan en la Junta de Galicia.